Trap, 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 Trap. Bendiciones familia de Trap Sorno Musical Y hoy estamos nuevamente en la sección de nuestros comentarios Pero antes de comenzar el video de hoy Queremos pedirles que vayan al canal de nuestro amigo Paul Matthew Y vayan a su canción Ruedurísimo y comenten que vienen de Trap Sorno Musical Así que ya saben Y, Raimel, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos ventajas y desventajas de la cuarentena. ¿Con qué comenzamos primero? Vamos con las ventajas. Ventajas en el cristianismo, obviamente, porque hay personas que están en la chuleira, como diría el vermiliano y Natán el profeta. La primera ventaja de la cuarentena es que podemos tener una comunión más profunda, ya que no estamos haciendo nada, literal. La gente que no está trabajando está en su casa y pueden tener una conexión más profunda con Dios y sacar un tiempo para leer la Biblia, orar, adorar, lo que sea. Y ahora vamos con una desventaja. Una desventaja es que hay personas también que piensan o que se sienten más cómodos yendo a la iglesia y adorando a la iglesia que en sus casas. Entonces, esa gente se va a sentir como incómoda o van a creer que Dios no quiere hablar con ellas o algo así. Sí, y otra desventaja ahora que tú dices eso. Puede ser también los cantantes, que ellos cuando tienen que hacer una idea de una canción o tienen que ir a un estudio a grabar sus canciones, no van a poder ir porque estamos en corriente. Y tienen que grabar su video y todo eso. Sí, no van a poder hacerlo ya que no va a haber personas para ayudarlos con los movimientos de los equipos y no van a poder ir a los estudios de la otra persona porque ahora mismo nadie quiere pegarse de nadie. ¿Y ahora una ventaja? Una ventaja. Una ventaja puede ser que vamos a tener más tiempo con nuestras familias. Y vamos a poder como, si tú no, si tú en un ejemplo tienes un tío que vive contigo y que no es cristiano, puedes aprovechar tiempo para predicarle y quizás así se pueda convertir. Y una desventaja, yo diría que una desventaja es la convivencia entre hermanos de la iglesia también. Porque esas personas que servían de alguna manera en la iglesia, qué sé yo, el portero, hasta el mismo portero de la puerta, hace una función en la iglesia y ya no la está haciendo. Por lo tanto, está parado en su casa literalmente. Ahora dime una ventaja. Una ventaja es que las personas, los cristianos que tenían trabajo y no tenían tiempo para estar con sus hijos ya pueden estar con ellos y enseñarles más de la palabra y todo eso. Enseñarles a orar y todo. Ahora dime tú una ventaja. Una ventaja va a poder ser que las personas van a poder como estar más tranquilas en sus casas. Si un ejemplo, una persona que vivía muy lejos de la iglesia va a poder ahora estar en su casa y pueda ser en su misma iglesia con él mismo y orando a Dios, leyendo la palabra. El punto es que van a poder estar tranquilos en su casa teniendo un tiempo con Dios. ¿Y una desventaja? Que las personas que estaban en la iglesia haciendo un discipulado no van a poder terminarlo si ya lo comenzaron o si todavía han querido comenzarlo, pero no van a poder por esto del virus. Ahora dime una ventaja y una desventaja. Una ventaja es el medio ambiente también del planeta y el planeta entero que se está arreglando. Como dije en un video que hicimos hace unos días, en Venecia, que es una ciudad que está construida por encima del agua, el agua por primera vez en mucho tiempo está clara, antes estaba contaminada y como la gente ya está en sus casas todo el tiempo, el agua se le ha quitado la contaminación y está limpia ahora. Y una desventaja es que ya no se pueden hacer conciertos en las calles y todo eso. O sea, las personas que no sabían de Dios en las calles. También la gente que predicaba en las calles. Los pastores, los cantantes que hacían conciertos en la calle, ya las personas que nunca han escuchado de Jesús están en sus casas y por lo tanto no van a escuchar de Jesús en un tiempo. Y bueno, mi gente, lo que estoy diciendo es que este tema del virus puede traernos cosas buenas y cosas malas sin ni siquiera nosotros pensarlos, sin pensar de eso. Como le dijimos, algunas cosas buenas y algunas cosas malas. Pero una de las cosas más buenas como que de la que dijimos anteriormente es que el mundo se está limpiando más y que vamos a tener más tiempo con Dios y para enseñarle a nuestra familia sobre Dios. También los pastores que están aprendiendo a hacer las redes sociales, algunos que no sabían que allá estuve a todos los pastores ahora escribiendo por los grupos de WhatsApp y todo eso. Y haciendo ese otro lado. Diciendo, a las ocho tenemos el culto del live y están ellos en vivo ahí orando y todo eso. Y también una desventaja que acabo de pensar ahora mismo rápido. Es las personas como nosotros que estamos en una célula que no vamos a poder hacerlo como antes. Ahora la vamos a tener que hacer por live también. Así que mi gente, ya ustedes saben, dejen sus ventajas o sus desventajas que ustedes crean de la cuarentena en la caja de comentarios. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún video. Bendiciones.